mis amigos son un nuevo video con su amigo en esta ocasión el episodio número 5 de Spore vamos a continuar con la versión Age of Empires de Spore y pues vamos a ir tirando un poquito con esto es un poquito difícil manejar a todos los barcos porque no me están dejando hacerlo bien, dándole click a todos como que se atontan y aquí están atacando una ciudad principal mientras yo estoy atacando la otra no puedo sacar barcos, no puedo sacar nada como puedo con un barco que está aquí supongo puedo sacarlo directamente desde aquí o tiene que ser desde otra que tenga en los barcos lo que no sé que están haciendo mis demás barcos cuando les dije aquí, ya los vi ¿por qué se enfrascaron a pelear con los azules? no había necesidad de pelear con los azules pero bueno aquí vamos a sacar nuevas aviones son más caros porque son mejores ¿no? no sé dónde están ¿no están? los aviones se quedan en otro sitio, ¿no? no veo a los aviones ah, claro están arriba no, vamos a pelear con otro lugar que así ya lo conquistaron también los azules los azules ya al final no los vamos a poner no los vamos a poner es que lleguas, eso les capturen esto no seleccioné todos los atajos acuérrenme donde están los barcos los barcos están acá verdad todos los barcos van a meter los aviones están aquí voy a tirar una granada y vamos a a la madre que onda Chris yo solo dije vamos a tirar, no me imaginé que iba a salir tanto ok pues ya vamos a ir a full dominación ya tenemos exceso de energía y todo así que voy a hacer esta militar y de solo casas para sacar la avión que será un poquito de defensa nada más yo creo que vamos a poner una industria muy full casas no ya no me deja poner nada más de hecho supongo que tienen que limpiar o algo así no no todos los aviones ya pero aquí estamos vamos por acá de hecho voy a hacer y hay que hacer y aquí y aquí y aquí ahora estoy lo hago de hecho se se atroходит lo No puedo construir más cosas, ¿por qué? No sé, no sé cómo puedo construir más cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quería que sean mis amigos y me metí en una. No estoy dejando el rojo porque el rojo es religioso, ¿no? Me empezó a alejando. No puedo saltar eso. Ahora algo rápido. Aviones, aviones. No, 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 no. Tira aviones. Y ahora con todos los aviones, en vez de quitar los suministros al azul, que son serían inteligentes, vamos a destruir todas esas ciudades. Están a atacar estos aviones. Voy a sacar un par de armas. Y luego aquí. Están a atacar una de las corporaciones iniciales. Por Alejandro. ¿Los puedo comprar? ¿Los puedo comprar? Ah, porque son de mi ciudad. ¿Los puedo comprar a ellos? Qué monstruo aquí. Los morados tienen sus propios problemas. No pasa nada. Los morados tienen sus propios problemas. Dejamos los de aquí. Ok. Técnicamente se desaparecen sus propios de todo lo que ellos tenían. Así que ya lo van a tener. ¿Ves? 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 Voy a construir un par de casas solo para... A ver si puedo sacar más aviones o no me deja sacar más aviones. Y pues bueno, yo no quería chingarme. ¡Se lo quedaba una! ¡Ve! 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 ¡Dominación mundial! Ok. Solo uno de amistad de nuevo Es el más largo Dios Igual lo medio corto No tengo ganas de hacer un platillo volador Esto nos da velocidad, así que es lo mejor Algo que sea bonito Son muy largos No esperaba que fueran tantos Estas son las creaciones Como guerrero, no era mi intención Es infinito Pues tenemos una hora, vemos que tal y le hacemos tal vez una hora más y ahí lo dejaría muy breve Si es que es infinito Despega, has conseguido su runa espacial El cielo te llama y el cosmos te espera Tienes el universo al alcance de la mano siempre que aprendas a pilotar a ese trato Bienvenido al pináculo de la existencia La última frontera, el más salvaje de los oestes El espacio Controles una nave La cual puedes sacar a tu raza los estrechos confines del planeta Y transformar en un vasto imperio galáctico A ver como progresas Esta barra hace que de tu seguimiento De tus avances en función de las medallas que vayas hacia allá Además de lo cerca que estés del centro de la galaxia Y control de misión en la superficie del planeta Están ansiosos para hablar contigo Vamos a aprender a comunicarnos con él Este videocomunicador de corto alcance es un medio para consultar lo que se encuentra en el mundo de abajo Debe de estar en la órbita del planeta Para abrir las indicaciones y el terminal Si puedes ver que tienes transición en el planeta ¿Pero qué estás hablando de esto? Debería darme un omnibus En cuanto a ti, el mundo está hecho Todo lo que puedes ver Bueno, cuente conmigo Todas las ciudades del planeta De Ignarcito Al Al Hagan lanzado un enorme gigante Para celebrar nuestra primera nave espacial En serio, no deberías perdértelo Coge tu nave Y date un paseo en torno al planeta Y visita siete de nuestras ciudades Debes atravesar los héroes ahora eran perros ok con la N no puedo atravesar ay dios mio santo no puedo atravesar cuidado con los drugs no se pasan los drugs da uno y ahora bueno buen trabajo cadete volando así verás a capitán en un santiamen entonces que quieres que haga con mi misión ok ahora te has convertido en uno de el pilotaje ha llegado el momento que utilices la certificada herramienta que hemos diseñado en el nave especial hemos estado trabajando en la posibilidad de escanear las plantas y los animales que te encuentras en curso de tus viajes parece que esta herramienta ya llega en el momento justo la entrada de la esporepedi de uno de nuestros animales resulta dañada en el mismo tiempo que el animal comienza a exhibir unos síntomas extraños necesitamos escanear al animal para poder una especie tu nave está equipada con un radar y puedes activar y seleccionar la herramienta te permitirá encontrar los objetivos y seleccionar las herramientas de escaneo vale herramientas de escaneo ala el panel de herramientas está organizado por los tipos de herramientas que escanea se encuentran en el panel principal de la herramienta de escaneo esta es escaneo la herramienta de escaneo se muestra en la imagen de la nave para desactivar una herramienta por su izquierda y 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 capitán desempolva tu traje te expandes vamos a enviarte un viaje espacial nos da en la nariz que no estamos solos en esta galaxia hemos recibido señales extrañas procedentes del planeta apayerica que está en órbita en torno a nuestra estrella queremos que lo investigues felicidades capitán control de mis campos fuera ok y 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 alienígenas pero no hay signos de vida parece que dibujaron algún tipo de mapa críptico antes de morir espera se activa un rayo retractor algunos objetos están entrando a bordo ay ay esqueletos que te hace pensar que los alienígenas tienen huesos puede ser misiles y un impulsor estelar que parecen tener programadas coordenadas de una estrella desconocida el año parece haberse producido durante el combate esta nave debe de haberse enviado desde otro planeta para conseguir ayuda me de nuevo la galaxia me cago en mi madre este impulsor intelectual del resto está respondiendo al faro de una estrella cercana cuya coordenada coincide con la que tiene su memoria debe ser el planeta de origen y puede que aún necesiten ayuda me cago en mi me 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 ¿Aquí no? Aquí tenía que ir Dirige del planeta Morn Algo está parecido en el radar de la nave Demasiado tarde, estas ruinas deben ser todo lo que queda de la colonia y los alienígenas del accidente de escanear Al ruinas puede que te encuentres pisada acerca de lo que sucedió Esto sí lo puedo ver bien El escaneado no ha aparecido nada, pero parece que hemos suscitado una respuesta en el radar que muestra signos de actividad Estos, no los malos El escaneo debe haber activado las defensas de la colonia Esos aerobots no parecen amistosos, espero que estemos recibiendo otra misión Atención de todos los intrusos Grox No, todos los intrusos Grox serán exterminados ¿Grox? No somos Grox Atención de todos los intrusos Grox en el... Por último, no somos Grox No me estoy pegando con el gáser Misión cumplida, regresa a tu mundo total y para completar tu misión Mi dispositivo Zeti ha detectado extraña señal de radio emitida desde la estrella Vuelve allí y explora ¿Qué? Especie roja Especie roja Especie de la colonia que tiene el contenedor de colonización Los astrónomos han escurriñado los cielos y han identificado el planeta habitable Bala Excelente, establecer una colonia es fácil Tras llegar al planeta Bala selecciona la herramienta de colonización que se ha añadido a tu contenedor de colonización Y coloca la colonia en tierra firme cerca de un sortidor de especies La colonia levantará al instante que tengas que hacer nada una vez completada esta primera fase Conviene que te pongas en contacto con los colonos para asegurarte que todo va bien Ya luego vemos Establece una colonia en el planeta Bala Ok Bala, pero Bala de mi Bala de mi continente, no Bala de otra estrella Usa los filtros del mapa estelar para navegar con más facilidad por la galaxia El filtro de mi imperio te mostrará todas las estrellas que posees actualmente El filtro de misión para identificar las estrellas en relación con las misiones en las que estás trabajando Los filtros de trayectoria de viaje y visitados Son estos los filtros, ¿no? Sí ¿Qué dicen que vengan a hacer? Mitrana 4 Los estoy empezando a ver muy denso esto, chavos El base es de transformar y colonizar los planetas de rutas orbitales verdes que los de rutas orbitales rojas o azules Bala Ok, eh, buzo con energía, ok Se puede establecer colonias en cualquier planeta desde las lunas desérticas hasta exuberantes oáces de terrapuntuación 3 Las colonias fértiles extraen una especie con la que se puede comerciar Simplemente tengo que dejar a los colonos, ¿no? Cerca de uno de esos Si por la explicación ahora tu imperio ha crecido la productividad de cada colonia depende de su tamaño El tamaño ya sale impitado por la terrapuntuación del planeta Se te invierte en la formación luego añade colonias y edificios para conseguir recompensas elevadas Ah, regresa a tu mundo para encontrar la gloria del rogador en el centro de un planeta ¿Y qué? No hago nada más con ellos Planificación de colonias, ¿no? Terrapuntuación de masiva baja ¿Cómo? ¿Y cómo le meto a terrapuntuación? Ok Pero en algún lado puedo ponerle, ¿no? Tengo 100.000 puntos Aparte puedes modificar los planetas Tira ¿Has recolectado especia? La especie del artículo global recogela en tus colonias y mundo de origen cada vez que los visitas No, no, es verdad, es verdad Se yo también algún día en nuestro imperio terminará la galaxia No, no lo creo Contamos con que visiten la colonia con frecuencia Para recoger la especie que producen nuestros científicos Están muy ocupados a investigar nuevas tecnologías Para mejorar la terrapuntuación del planeta Lo que nos permitirá mejorar la escondición directa a las colonias Tenemos los asuntos más acuciantes que pensar Preparados para continuar En fin, hemos interceptado una traducción que creemos Pretende a otras creaturas inteligentes Queremos y детей a establecer contacto usa la herramienta ZETI equipada en tu nave para encontrarlas, tu comunicador de corto alcance está equipado con un traductor universal que te permite entender con cualquier especie alienígena con la que te encuentras, para comunicarte con cualquier raza tendrás que desplazarte a este sistema solar, no hemos conseguido localizar la procedencia exacta de la transmisión así que tendrás que explorar un poco tras llegar al espacio interestelar, dirígete a aquellas estrellas que provocan una respuesta en tu herramienta ZETI, las señales sonoras y de radio son indicios muy claros, el vuelo espacial causará daño estructuras en tu nave, vuelo a casa, hacer reparaciones y recarga la nave o cuando quieras hablar con la sala de control en la misión por si no vas a encargar, a lo menos nos dirías buena suerte en tu búsqueda, encuentra al imperio alienígena que haya desarrollado viajes de espacial, aquí no entiendo, se supone que todas emiten radio así que adiós Muchísimas gracias por el follow Fakutiep y ChrisXD28 Me están ayudando mucho a entender Spore Que es bastante complicado en teoría Estoy bien perdido Encuentro un imperio lineal ¿Cómo les fue con las rankers, japonés? Esto se hace un reclamo Ha descubierto un planeta desértico Solo pueden albergar colonias limitadas Pero pueden mejorar un nivel de... De hecho no tengo otra colonia No puedo meter colonia aquí Aquí no es donde tengo que ir Estoy perdidísimo Por cierto no leí ¿Qué dijo Megumi? Sale Megumi Perdón no te leí Estoy muy 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 metido en esto Y me... 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 Me fui Pero cuando se escucha en señal... Yo escuché señales de radio Por eso vine aquí Por ejemplo Yo vine aquí Y aquí se escucha señales de radio Se escuchan aquí Sí, aquí igual Aquí no estoy también ¿No? No Son como rayitas ¿Y dónde veo esas rayitas? En el espacio Te sale una imagen de un radio Pues no me está saliendo imagen de nada Ah, ahí Aquí, aquí, aquí ¿Pero puedo ir ahí? ¿O está lejos? ¿Y cómo voy para allá? Me sale que está muy lejos Tengo que ir acercándome ¿No? Ok Y eso me gasta energía Ok, ok, ok Gracias Y ahora ya veo cómo funciona Ok, ok, ok La conclusión de Drake era correcta De una raza extraterrestre No estamos solos Parece que hemos enviado a un amistadio A saludarte Quizás deberías hablar con ellos Abre el panel Es morado Vamos a ser amigos de nacimiento Los morados y los verdes Hemos sido amigos de... De toda la vida El gran consejo de los imperios Kiwipedo Te saluda Nos complace conocer a otras razas Ay, Dios Es verde Me cae bien Podríamos ver tus datos Y tu recomendación Por favor Soy un narcito 3 Vengo en Sondebar Confía en que podemos establecer un diálogo Contrido Es un honor Ahora que todo es en orden Hace el favor de declarar Tus intenciones Eh... ¿Comercio? Diplomacia ¿Comercio? Diplomacia Yo creo que comercio Esencia roja Ah, yo le... Eh, comercio es comprarle, ¿no? Sí ¿Diplomacia? Capitán Capitán, te invitamos a ofrecer a su gerente para ver a nuestra especie Háblame de tu filosofía Te ruego aceptas esto, ¿ok? ¿Qué? 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 ¿Puedes saltar todo esto? Qué fascinante, gracias por explicármelo Y ahora Por lo que nos voy a hacer, sería bien trabajar juntos Busquen montar una ruta conmigo Eh, no te ofendas Pero no lo hagas bastante bien Como para saber si eres de fría Para demostrar mi valía Bueno, me da la desaprobación por supuesto Porque no sé que es la desaprobación de un planeta Está pendiente de adjudicar un contratista Cuéntame más Estamos ampliando el jardín botánico ¿Ruta de comercio? ¡Ay, no! Pensé que me iban a dar más opciones ¿Qué es? Un saludo, es un placer verte ¿Cómo va a ser? Me gustaría montar una ruta de comer Seguro que no tarde Ya no hay mucho falta ¿Está bien? ¿Ya están? Adiós ¿Y ahora? Regresa a tu mundo Es encontrar otro imperio Eh, regresa a tu planeta Es como si ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Establecimiento de puestos en el escenario de la Sociedad Galáctica Ciencia Hay mucho diálogo en esa parte Prácticamente No hubo nada En todo el juego En todas las 3 o 4 horas Y ahorita hay demasiado diálogo y lo entiendo Pero No hay mucho diálogo Es fácil de montar las especies No hay mucho diálogo No hay mucho diálogo A punto No hay mucho diálogo A punto A punto A punto A punto Vende la especie de otro imperio Que utiliza el videocomunicador de corto alcance Vende la información Consulta el listo Tengo que vender space A ver Ah si, mira tenemos la ruta comercial Ambos son del Imperio Curipedo Son lo mismo Ok, entonces tendría que buscar otro, no? Ah, otro imperio Aquí hay un Acá hay, no? En teoría Loras Este es el territorio enemigo, esta raza seguirá atacándote mientras permanece ante el cargo 2, decidir te voy a luchar o buscar la paz, que va a ser, vámonos para atrás. El territorio está controlado por una raza de estos Tregons, si ahora te presentes el territorio está controlado de agresión, pues déjame, me voy, ya no estoy en este territorio, con cual otro puedo, a quien más le puedo vender, son estos no, vamos por acá entonces, vamos a recargar, Atómico 055, muchas gracias por ese solo compañero, bienvenuti, cuida, quiero recargar. A ver, me dicen que venda pero... Aquí. ¡Oh! ¡Qué chido! ¿no? formar comercio vender independencia colonia colonia no planeta eh opciones escanea las formas de vida que haya en Morn plantas y animales que haya en Morn en el sistema de hierro Morn es donde estábamos ¿no? de hecho nos lo marca plantas y animales me pidió no 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 pero que tantos que tantos animales no 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 Oh, gracias Obito Rápidamente, regreso a Trani. Ok, ok, ok. Gracias, Zobito. Gracias por estar entregado, capitán. Sabemos darnos cuenta de cuando estamos con un genio. Entonces, ¿qué quieres caer a continuación? Los canales muestran que pueden encontrarse Morsiespino en Morn, dicho artículo, es perfecto para dibujar círculos místicos en el suelo. Ya está muy llenado, no sería mi aventura, lo haré. Volveré a abrir un escenario de ojos. Trae un ejemplar de Morsiespino. Voy a ver la energía, pero estamos bien. Morsiespino. Morsiespino, 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 Morsiespino. No. No. ¿Qué era con esto? ¿Cómo era la... El du... El du... El du... ¡Ey! ¿Cómo decía? Entonces el morado. abajo en la cajita aquí no está ah Bueno, debes haber sido un gran maestro espiritual en otra vida, por favor tomas los 40.000 o hay una, mi diplomacia, me gustaría montar un valor, por eso yo trajo mi profesica 43 y el maestro me da un servicio que no saliera tan fuerte, por lo que yo creo que ya también había visto que no debíamos asolarla, de acuerdo, ¿misiones? Busco una mision, no me voy a hacer las crucerias de nuestro recontado. ¿Le debería comprar esto ahorita? ¿Le debería comprar esto? ¿La incre... paquete colonial? Hasta habitantes. Siento que es muy caro. Bueno, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? La filosofía, este para con las historias, esto es regalarles, pero no creo que sea. Y no quiere, y no quiere quemar, o sea, una alianza. Todavía no, dos puntos, la medalla y MSI. Ok. Hay nuevas herramientas disponibles, eso es en mi tierra. ¿Qué? ¿Qué? Buen trabajo, una tesorería y sanidad nos permitirá adquirir más herramientas para tu nueva gestión, eso parece un rostro que les hablo de ser masculino y enviar regalos a otros imperios y ganancias. Si quieres, contad conmigo. Ok. Estas preparadas por el poder del poder del poder del poder del Dr. 3. No creo que sea mejor, y a ver la propulsión es poder llevar a un chum. ¡Hola! Quiero... interactuar con los demás rusos. No. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Mi cuerpo! ¿Dónde? Estoy yendo rápido porque el abono... ¿Qué pasa si, baby? Recarga una parte de la energía Se coloca en un planeta para elevar el nivel de atmósfera Se coloca en un planeta para elevar el nivel de atmósfera Mira, lo tenía más barato el otro Nice Estoy entendiendo ¿Qué es esto? Esto ya es el resto del juego Misiones a saco En planetas y demás, ¿no? Al menos eso estoy entendiendo No puedo ir aquí dentro Pues no sé si seguir una serie Porque esto está más para jugarlo en directo Siento que esto está más para jugarlo en directo Bajar de mi nave El título de comandante O sea, para pasarle rato en directo y todo lo demás O sea, para pasarle rato en directo y todo lo demás Elimina a los ciudadanos afectados en el planeta Mundo Este planeta se encuentra en Picanzo 2 ¿Cómo sé cuales de zona es parte del Granphoton? Cómo sé cuáles son los... Los que hay que eliminar ¿Como se cuáles son los ? Los que hay que eliminar Ciudadanos infectados Esos no son ciudadanos Esto no pasa nada Esos no son ciudadanos Atácanos Camino por el planeta o paseo? No puedo chocar contra el pez, no se quiere No se activa nada Falco, muchas gracias por solo compañero Bienvenido Qué gracioso eso No se activa el radar, eh? Creo que si son ciudadanos los infectados tendrían que ser... Tendrían que ser los de alguna ciudad ¿Pero no? ¿Pero no? Tendrían que ser los de alguna ciudad Ah, son azules Sí, son azules Los que emiten es azul Es azul, es amarillo A ver si es igual Un poco Están corriendo por subir, es un poco difícil verlo Y parece que no hay Y quedan solo 4 minutos No los voy a encontrar El radar no me los muestra No me los muestra No salió bien la misión con ellos Y establece otra ruta comercial Para eso no hay que encontrar Aquí hay vida Va a ser la misma No puedo establecer otra ruta comercial De con ellos Oh si, de hecho si Y abduce a un ciudadano civilizado del planeta mundo Este planeta se encuentra De hecho este es el planeta mundo Habluce a un ciudadano civilizado del planeta mundo Picanzo 2 Picanzo 2 Picanzo 2 No encuentro picanzo 2 César No sé que es esto de aquí Este círculo de aquí No hay un buscador de casualidad Si, parece que si es pesadito el Spore al final Porque tiene un montón de cosas Porque tiene un montón de cosas Picanzo 2 No hay una manera Para que lo pueda encontrar Más fácil Acaba de vivir Es esto Es esto de aquí Esto es picanzo 2 No Solo que no hay que encontrar A alguien inteligente Dentro de este mundo Ah no Es parte de este Este es el que Este es el que Este es el que Este es el que es agresivo No Tendría que estar aquí Caceranta Y ¿Cómo puedo Regresar a mí? Cursulato, Yero, Airesolo, Cupiana, Karistanda, Odopore, no sé Sí, 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 pero no sé dónde está el planeta mundo Abduce un ciudadano del planeta mundo en el sistema estelar Picanzos 2 Se sabe que la estrella está a 2-3 parsecs de la estrella roja llamada Girelis 2 Cuando estés en el planeta tendrás 3 minutos setundos para identificar el ciudadano y abusarlo No sé, pues se espantan el planeta Y no puedo defenderme, no puedo atargar No te fijes en la gran cantidad de armas de enorme tamaño en cuanto al cerebro Si, sé que aquí no es, pero no... Es un honor Es un honor Ay, no me había dado cuenta Lo muerto Es un honor 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 Mucho Es un honor ¿Cкра? Quiero explorar el universo Se recoge muestras de las plantas y minerales del planeta opio ¿Planeta opio? ¿Cuál es el planeta opio? Ah, esta es la azul Es un planeta que se encuentra aquí, ¿no? Supongo Obvio, obvio, obvio Si no lo he visitado, no tengo ni idea de qué hay ahí, ¿no? Aquí no hay nada No, Monterrey, 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 Nepalia, Pirsio No sé cómo buscar Que se llame como me dice ahí Si, si no, no sé Ok, es buscar Entro y salgo, ¿no? Y aquí veo los planetas que hay No les toca pasar el mago, supongo Por ejemplo, que hay muchos Ah, ya matos No, planeta opio, obvio No sé cuál es el planeta opio No, 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 sí No, no, sí Ok Todos los plantas Ahí hay una planta Cámbiame 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 Capate Ahora necesito recoger monstruos Te más necesito Cómo sé qué monstruos tengo y cuál no Tengo arbustos, árboles Regresa el planeta Kala Dos minutos ¿Dónde está Kala? ¿Cuál era el planeta Kala? ¿Eres ese? ¿No? Si ¿No? 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 Luego hago otras misiones Abdu sancionada de la civilización Planeta Mundo Ok Aquí tengo que conocer y encontrar el Planeta Mundo Si Ya, ya, ya Pero no te da toda la info Porque por ejemplo Aquí estamos con lo del Planeta Mundo Y no No, esto de No, el anterior que estábamos haciendo de los ciudadanos que no la logramos No nos dio la información que necesitábamos ¿Qué planetas más me faltan? Aquí no está Mundo ¿Qué planetas más me faltan? Aquí no está Mundo Es que hay que conocer Un Ojo Cuando emeremos Abuse un ciudadano del planeta Un ciudadano civilizado del Planeta Mundo Un ciudadano civilizado del Planeta Mundo Eso es solo para crear planetas personalizados. A mí me parece que estos son civilizados. Ahorita regresamos al planeta mundo y vemos esto. Regresa el sistema, Turion 3. Esta, ¿no? Tengo un problema, hasta la vez. Ah, pero contigo yo tengo la ruta comercial, ¿no? No, sí. Ahora, tengo que ir a Mundo, en contra. Ok, ahora sí la podemos cumplir. Y lo del radar, ¿qué? Creo que ya no va a volver a salir, ¿no? No, no. 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 No, no, no. No, no... , , La Galacia busca planetas o que sea, sobre todo el mundo. ¿Dónde vamos a explorar y generar el mundo? ¿Dónde? ¿Es la que? Sí, me imagino. Estas, por ejemplo, aquí. Tenía las amarillas de ese hueito. Se han detectado un patrón de acércate y volando y explorando. Vamos a hacer esto último. Y lo dejamos. Acá. Ese es lo que es interesante. Lo que me dejé. Oh, la hermano de la Estatua de la Libertad. En la Galacia esta tiene estatuas fósiles de los patos raros. No, no, no. No, no. No, no, no. Es como un artilugio o algo Acá hay otro ¿Se repite? ¿Si vuelve a entrar? ¿O no me lo va a decir? Sí, sabemos que hay uno acá, pero el radar no lo No lo capta Y la neta no sé qué fue Es gigantesco eso, si es pobre No tengo estas estrellitas, nada más Ni siquiera estoy Yéndome a otra galaxia ni nada No tengo nada por destino Uff! ¡Oh! ¡Oh, Zami! ¡Quiste! ¡Oh, Paz! ¡Paz! 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 Paz! ¿Se hace? Ah, eso es bueno Ah, eso también es bueno Debería a comprar un este Voy a tener. Y comprar los otros mejores. Ah, es verdad. Se me olvidé que puedo vender. ¿Puedo comer? Y esto no me lo va a quedar. Dibuja círculos en las cosechas cerca de las colonias para hacerlas más felices. Ah, eso es lo que me estaban tirando a mí, los fuegos artificiales, ok. Y si no le pido misión a él, no tengo otra misión que hacer. Ok, ok, ok. Bueno, gente, lo voy a ir dejando por aquí y creo que va a ser el episodio final de Spore. ¿Por qué? Porque si me dan ganas de jugar Spore, pues prefiero ir haciendo misiones y todo. No voy a hacer otro video, no voy a grabar otro video. Porque prácticamente sería hacer lo mismo, quitando una que otra eventualidad que me podría pasar, como lo dijo Vito, bajar un planeta y checar todo lo demás. Y checar todo lo demás es prácticamente lo mismo entre comillas. Pero está bastante bien porque prácticamente ya tienes una infinidad de planetas a los cuales puedes checar y de lugares a los cuales puedes ir a hacer misiones, abducir, eliminar, ir expandiendo el imperio. Y hacer un montón de cosas que la verdad es que sí, sí es bastante interesante, bastante entretenido. Pero es eso, es como para ir dándole esto de bastantes vuestras y todo, ir dando la pauta. Porque vean, solo esto, podríamos decir que solo esta parte puede ser la galaxia a la que estoy yendo. Luego, todo esto, y luego ya ir a todo el mundo. Prácticamente ya es una burrada, hay un montón de planetas, hay muchísimas cosas que puedes hacer. Hay mucho, mucho que se puede tratar. Entonces creo sinceramente que no voy a ello porque aquí no pasa nada. Porque es ir aumentando esto y creo que después de aumentar esto ya no hay nada más como quedamos. Entonces ya no hay prácticamente nada más. Entonces tendría que ir checando, ir subiendo, ir avanzando y demás. Entonces esto lo voy a hacer en directo cuando me dé el venazo y diga pues hoy vamos a jugar a Spore. Y jugamos a Spore y nos dedicamos a hacer misiones y pagarlo por el planeta e ir haciendo un montón de cosas. Veré en qué momento hago ese directito para hoy vamos a jugar a Spore o con demás. Estaré a lo mejor ya visto por Facebook y de todo. Entonces siendo esto, yo creo que este sería el último episodio. Lo más probable es que mañana jugamos Spore porque tendría que pensar en algún juego para grabar. Ya saben que los directos que hago en Twitch son para grabar. Pero bueno, este vendría siendo el último episodio de Spore. La verdad sí me gustó, sí me gustó bastante el juego. Pero no puede ser otro juego al que le meta tiempo. Porque tendría, se me está, estoy teniendo malos días. Estoy levantando muy tarde, no estoy haciendo bien las cosas, no estoy ordenándome. Entonces esto de seguir otro juego al que le tendría que meter tiempo y no me va a dar el tiempo. Para por ejemplo llenar toda esta barra de ir paseando y demás. Fue bastante rápido los dos primeros. Pero esto de no, no lo voy a estar metiendo mucho. Así que hasta aquí voy a dejar la serie Spore. Espero que la hayan gustado, espero que se haya gustado y que se haya pasado bien. Dejenme en los comentarios de los videos si les gustó y demás. Para ver si seguimos continuando con este dominio universal. Y si no, pues esto de igual manera, déjenme consejos y comentarios en los videos de YouTube. Y pues bueno, iremos viendo. Sin más gente, espero que la hayan disfrutado de esta serie. Espero que se la hayan pasado muy bien, fue muy divertido. Yo me quedaría con la parte 1. No sé que tienen esos jueguitos de ir comiendo e ir creciendo que me gustan un montón. La parte de las 5 estadios hasta ahorita, el 1 es el que más me ha gustado. Y igual, quien sabe, algún día a lo mejor ya seamos el trayecto pacifista. Todo a lo verde. Se podría intentar. Algo complicado, pero se podría intentar. Y vamos viendo. Sin más, ya saben que yo fui BN Capullol. Y nos vemos en la próxima serie y en el próximo video. Adiós.